Mi experiencia durante estos años en ITLA ha sido oportunidad. Me ha permitido iniciar como monitor de clases en el aula, luego pasar varios departamentos hasta terminar al área que realmente más amo que es capacitación y desarrollo. Considero que esta gestión ha sido a la cabeza de nuestro rector José Armando Tavares de gran apoyo para toda la comunidad de Caleta, Boca Chica, por el impacto social que ha tenido en la formación de talento humano joven, tanto a nivel como persona integral como a nivel de su formación técnico profesional. Yo describiría al ITLA como pasión.